Colorado llevaría al 11 de diciembre, muy cercano a las festividades de cada cupé. El siguiente domingo, posterior al domingo 18 de diciembre, estamos 25 de diciembre en plena Navidad. Evidentemente ningún proceso electoral podría desarrollarse en esas condiciones. Por eso lo del cuestionamiento, además del cuestionamiento político en sí, sobre la posibilidad de este desdoblamiento, que no es otra cosa que separar, por un lado las internas del Partido Colorado y en otro momento y otro día las de la concertación. Ese es el escenario que genera polémica inicialmente. Y también ahora hay que decir, en este momento de la noche, ya uno monitoreando las redes sociales, se da cuenta de la oposición que existe a la posibilidad de utilizar papeletas. Lo que dijo Efraín Alegre, y lo vamos a escuchar un poco más adelante, además de otros referentes de la concertación, es que las elecciones deben desarrollarse en las condiciones que fueron planificadas y esa responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y no cayó nada bien esta propuesta del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque por lo menos para Efraín Alegre es directamente ilegal y dijo que no puede ser que proponga una cosa así, Iván. Así es, minutos después de que Jaime Vestar haya salido a dar estas declaraciones que escuchábamos, Efraín Alegre, el presidente del Partido Liberal y precandidato a la presidencia de la República dentro de la concertación, tuiteaba primeramente y luego ya hablaba con nosotros y decía que con esto Vestar se convertía en el primer sospechoso por el siniestro ocurrido hoy en este depósito de la justicia electoral, porque él dice no puede proponer lo que se considera, lo que Efraín Alegre considera un fraude para solucionar lo que ocurrió hoy con el incendio. Él asegura que cambiar el cronograma electoral viola la ley electoral y por supuesto no van a estar de acuerdo. El pedido que realizarán es que se traigan más máquinas de votación y que las elecciones se desarrollen así, tal cual están previstas. Escuchemos lo que decía Efraín Alegre, quien también agregaba que no confían absoluto en el equipo que va a investigar este hecho que ocurría hoy en la justicia electoral. Se debe investigar, se debe investigar cuáles son las causas de tal manera a determinar la responsabilidad de este incendio y si eso no lo hicieran, desde luego se tienen que ir los ministros. Ahora, hay un elemento más que tengo que decir que es sumamente preocupante cuando el presidente de la justicia electoral de una manera me parece bastante temeraria le escuchamos decir que esto se resuelve desdoblando las elecciones. Es decir, en primer lugar violando la ley. La ley establece que las elecciones deben hacerse el mismo día. ¿Por qué? Porque eso garantiza precisamente que nadie pueda votar en dos elecciones. Es decir, una cuestión empieza buscando la solución con un planteamiento para el fraude. ¿Qué les parece? Al presidente de la justicia electoral inmediatamente ocurridos los acontecimientos. Esto me hace recordar, les tengo que decir que me hace recordar el asesinato en el marzo a Argaña donde luego de dos horas antes que se enfríe el cadáver ya estaban convocando a la justicia electoral elecciones. Es decir, es demasiado sospechoso. Para mí con las declaraciones del superior, del presidente del superior tribunal de justicia electoral él forma parte de la lista. Para mí es el primer sospechoso a quien tenemos que investigar. Gracias. Gracias.